Muy buenos días, estimados estudiantes del sexto grado. Quienes hablas, profesor Luis. Vengo con este nuevo video para nuestro trabajo del día de hoy, de la programación semanal de la semana ya 23 del día 5. Entonces vamos a proceder a hacer nuestro video para la explicación de la clase del día de hoy. Bien, tenemos nuestra programación semanal correspondiente a la semana ya 23, día 5. Nuestra institución educativa, el área que vamos a trabajar es comunicación y el tema, escribimos las instrucciones de un juego que he creado, parte 2. Recuerden que ayer hemos trabajado la parte 1 en la parte de planificación, la fecha 11 de septiembre del 2020. Nuestras normas de convivencia en clase del sexto grado que se van a establecer para al final de la sesión evaluar si se ha cumplido o no. Nuestros recursos en este momento son las reglas de juego que hemos elaborado en la clase anterior para poder ya elaborar nuestro juego, el desarrollo de nuestra actividad. Hoy es un gran día porque ya cuentas con un juego creado o adaptado por ti, donde todo lo explorado, lo investigado y vivenciado sobre las estaciones podrá ser compartido con tus familiares y amigos. Ayer hemos elaborado la planificación de las instrucciones del juego y hoy escribirás tu primer borrador y lo corregirás para que, por fin, tu juego quede culminado. Ánimo, lo estás haciendo muy bien. Nuestra meta del día de hoy va a ser expresar por escrito las instrucciones del juego que has propuesto. Para empezar, seguro que ya tienes tu juego culminado, ¿verdad? Porque el día de ayer ya establecimos nuestras reglas, entonces ya hemos elaborado nuestro juego. Has utilizado todas las recomendaciones trabajadas en el día de ayer y asegúrate de que contenga lo siguiente. Bien, vamos a establecer que nuestro juego que hemos elaborado tiene que establecer algunas pautas. Dice, en este cuadro, coloca en el casillero de al lado un visto bueno si tu juego contiene la indicación o un aspa si aún te falta mejorar esas indicaciones. Y vamos a ver, colocaste un nombre atractivo y divertido a tu juego. El nombre que hayas elegido tiene que ser atractivo y a la vez tiene que ser divertido porque así llamará la atención y muchos quedarán jugar el juego que acabas de elaborar. Entonces vamos a decir que sí. Identificas que tu juego es de mesa, colaborativo o mixto. Bueno, sí, tu juego que has elegido tienes que haber ya identificado si es de mesa, si va a ser en grupos o va a ser todo mixto. Entonces vamos a ver que ya estás así, ya estás cumpliendo con todos los requisitos que necesitamos para que este juego sea divertido. ¿Tienes claridad del número de jugadores que pueden participar y el rango de edad? Ayer establecimos con claridad que tu juego el día de hoy tenía que tener un rango de jugadores. Quiere decir que si tú has puesto que van a jugar 2 o jugar 4, tendrías que haberlo establecido ahí. Y vamos a suponer que así lo has hecho. Y el rango de edad también tiene que ser hecho para los de tu edad. Supongo que lo has creado para los niños de sexto grado para que se diviertan mucho. Entonces vamos a poner que sí. ¿Identificas si en tu juego se participa de manera individual o en equipo? Por lo que veo y hemos estado conversando, tu juego lo estás haciendo de forma en equipo. Individual no porque quieres que todos tus compañeros jueguen contigo, entonces lo estás haciendo en forma de equipo. ¿Identificaste cuánto tiempo puede durar tu juego? Sí, has identificado porque me has estado escribiendo y he estado viendo ahí que tu juego puede durar una hora, media hora, 30 minutos. Entonces lo has establecido así. ¿Tienes claridad de cómo has incorporado las estaciones del año en el juego para memorizar información, para que se recreen situaciones vividas o para que se informen u opinen sobre las estaciones del año? Sí, sí lo has establecido y le he estado viendo. ¿Explicaste el reto, cómo ganar y perder o culminar tu juego? Sí, ya lo has establecido y eso es muy bueno. ¿Has probado con algunos familiares que tu juego funciona como lo planteaste? ¿Lo has estado jugando? Sí, entonces espero que hayas recibido todas las indicaciones que te han dado, lo hayas visto si es pertinente o no. Y entonces vamos a marcar que ya tienes tu primer borrador. ¿Cuentas con todas las piezas del juego terminadas? Para el día de hoy sí, ya tienes todo terminado porque ya me lo vas a presentar. ¿Cuentas con la planificación y organización de las instrucciones del juego? Sí, ya elaboraste todas las cartillas, entonces ya está listo para que tu juego se ponga en marcha. Si tienes dudas de alguna de las indicaciones de esta lista, lee la primera parte de la experiencia de aprendizaje que realizaste el día de ayer. Para que te aclares y si es necesario, perfecciones tu juego. Con esto garantizarás la diversión de todos los participantes. Quiere decir que si tú en algunos de estos ítems has marcado que todavía no lo has hecho, pues te invito a que revises la clase de ayer para que puedas hacer una buena planificación y ya puedas tener tu juego bien elaborado. Seguro que al analizar el texto, ejemplos de textos instructivos disponibles en la sesión de recursos y planificar la elaboración de las instrucciones de tu juego, te diste cuenta de lo siguiente. ¿Recuerdas que ayer leímos dos textos? Esos textos me dicen que aquí yo tengo que seguir ese tipo de instrucciones. Por ejemplo, las instrucciones tienen como título el nombre del juego. Al inicio de las instrucciones puede ir el objetivo del juego, los participantes y los materiales. Algunos colocan la duración del juego. Bueno, las reglas del juego deben ser claras y ordenadas de manera secuencial o temporal. Deben contener cómo se organizan los participantes en el inicio del juego. Las condiciones para avanzar, los turnos de participación y cuando se gana, se pierde o culmina el juego. Te dejamos a continuación algunos recursos de escritura para la regla. Bien, si tú te habrás dado cuenta, estos juegos es similar a lo que tú hacías en la escuela. Cuando yo te observaba que querías jugar con tus compañeros, entonces ¿qué hacías? Primero los ordenabas, distribuías por grupo. Ustedes juegan cinco y en esta parte cinco, o juegan tres acá y dos me siguen, algo así. Y luego ya les decía las indicaciones. Por dónde se van a desplazar, por dónde nada más vale correr, por dónde no deben salir de esa ruta. Y lo otro era, ¿en qué momento ganan? Entonces ganamos cuando lo conseguimos atrapar a todos. Entonces eso mismo tú lo vas a plasmar ahora en un juego que tú estás creando. Y para eso te estamos dando algunas reglas que ya debes cumplir y que son las siguientes. Vamos a ver reglas, dos tipos de reglas. Cuando es una lista enumerada y cuando es una manera de par. Cuando es una lista enumerada, cada regla inicia con la acción a realizar o nombrando al que realiza la acción. Por ejemplo, caminan por la línea, saltan cuando indique el moderador, los participantes caminan por, el moderador pide que salten. Cuando es a manera de párrafo, las indicaciones van una después de otras. En este caso lo mejor será usar los conectores de secuencia. Ejemplo, primero, luego, después, más adelante, posteriormente y finalmente. Las imágenes y la enumeración contribuyen a explicar el sentido y orden de cada regla. Entonces tenemos cuando es una lista enumerada y cuando es a manera de párrafo. Y sobre todo las imágenes ayudan y contribuyen a dar sentido a cada regla. Ahora, antes de empezar esta actividad, revisa nuevamente la meta y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de escritura de tu texto? Anota tu respuesta en tu cuaderno. ¿Cuál era nuestro propósito? Pues expresar por escrito las instrucciones del juego que has propuesto. Entonces vamos a revisar que si estamos haciendo lo correcto. A escribir las instrucciones del juego. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Bien, para escribir tu juego te pido que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Uno, tenga a la mano tus hojas de reuso para escribir tu borrador. Dos, respeta el diseño y la estructura que planificaste de tu texto. Asegúrate o asegura el uso adecuado de la acción o nombre al escribir las reglas de juego. Utiliza un lenguaje sencillo y claro de tal forma que se comprenda que se tiene que hacer en cada regla. Tenga a la mano tus anotaciones para orientar tu texto. Define si vas a enumerar las reglas o las escribirás a manera de párrafo que ya hemos visto anteriormente. Utiliza en los momentos adecuados los conectores de secuencia. Sobre todo si has decidido escribir las reglas a manera de párrafos. Asegúrate que cuando escribas las reglas del juego quede claro si te diriges a una o varias personas. Por ejemplo, puedes escribir Él tira la pelota, ellos tiran la pelota. Entonces tienes que identificar si vas a hablarle a una persona o a varios. Cuida la calidad de la presentación de tu texto. Por ejemplo, que las enmendaduras en el texto final sean mínimas. Que se distingan los subtítulos de los textos. Que la información no se vea apretada y que los dibujos sean coherentes con el contenido. Quiere decir que tengan relación con lo que tú quieres enseñar. Es necesario que uno de tus familiares lea tu texto antes de utilizarlo en el juego. Considera que un familiar lo revise y recoja sus aportes para mejorarlo. Ellos serán tus primeros lectores y sus sugerencias darán alertas importantes de que nuestro propósito de escritura se está logrando. A revisar y mejorar las instrucciones del juego. Para esta revisión utiliza una lista de cotejo. Vamos a revisar y de repente vamos a mejorar las instrucciones de tu juego que es realizado mediante una lista de cotejo. Lo primero tenemos algunos criterios. Por ejemplo, ¿el texto contiene título, participantes, materiales, objetivos y reglas de juego? Sí, por supuesto. ¿El lenguaje utilizado es sencillo y preciso? Por supuesto. ¿Las reglas sostienen en todo su proceso a la persona o personas a quienes se dirige? Por supuesto. ¿El orden temporal de las reglas es adecuado? Sí. ¿El uso de los conectores de tiempo y secuencia o la enumeración favorecen la secuencia lógica de las reglas? Sí. ¿Se hace uso adecuado de los signos de puntuación? Sí. ¿El texto presenta errores mínimos de ortografía? Sí, o casi ninguno. ¿Utiliza imágenes que favorecen la comprensión de las reglas del juego? Sí. ¿El diseño de presentación es ordenado y coherente? Por supuesto que sí. Ustedes son ordenados y tienen coherencia a hacer sus trabajos. Muy bien. Si cumplen con todos estos criterios, pues tu juego estará listo para ser elaborado y puesto en marcha. Bien, terminaste de escribir las instrucciones del juego. Ahora busca un espacio para jugar con tus familiares y anímalos a participar. Será muy divertido. Ahora, con tu familia, reúnete con tu familia y cuéntales todo lo que tuviste que hacer para crear tu juego y coméntales cómo te sientes de haber jugado con ellos. Bien, le vas a contar a tus familiares, a uno o a varios, qué es todo lo que tuviste que hacer. Cómo hiciste tu planificación, qué pensaste, cómo es que se te ocurrió hacer ese juego y luego cómo te sentiste al poder jugar algo que tú elaboraste con ellos. Es muy importante esto. Busquen otro momento para volver a jugar y que ellos te propongan nuevos juegos. Claro, como ya eres un creador fantástico de juegos, ahora pídele a ellos, ¿qué juego crees que puedo crear? A ver, denme una idea. Entonces tú la creas. Y de ahí ya comienzan a jugar en familia. Algo muy importante que es en este tiempo, la familia. Muy bien, ahora solo para reflexionar. ¿Qué aprendí hoy sobre la escritura de las instrucciones de juego? ¿Qué es lo que he aprendido yo el día de hoy? ¿Cómo lo hice este hoy acá? Se me fue difícil, se me hizo fácil. ¿Por qué? ¿Qué acciones debo hacer para mejorar la escritura de un texto instructivo? Esto ya como parte reflexiva. Ya como actividad realizar en tu cuaderno para el día 11. ¿Ya planifiqué mi juego? Claro que sí. ¿Qué tal me quedó? Muy bonito. Ahora realiza una explicación en audio cómo realizaste tu juego. Y si cuentas con un celular con megas para grabar un video y mostrar tu juego, sería excelente. Muy bien, entonces esta es la única actividad. Quiero ver cómo tú explicas, cómo es que hiciste tu juego, qué material utilizaste, cómo fue tu planificación en audio. Y luego, si tienes un celular con megas para grabar un video, me puedes mostrar tu juego en acción con tu familia. Cómo tú lo estás jugando y sería excelente. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Te voy a pasar este video explicativo de la clase. Recuerda bajarle la resolución porque es un video en HD. Muy bien, solamente me queda ya despedirte y pedirte que te suscribas al canal. Muy bien, hasta la próxima clase.